muy bien aquí ando cortando estas chucatas para preparar un agua fresca de chucata vean qué bonitas chucatas llevo cortadas y aquí están esta miren casi en el tronco del mezquite y mira los comentarios en muchos me preguntan de cargo L y es del mezquite muy bien vamos a preparar ahora el agua fresca de chucata miren estas chucatas las corté el día de hoy y voy a compartirles cómo se elabora el agua fresca de chucata entonces aquí están una batallita vean qué hermosa se miran las chucatas todas las cortes el día de hoy hace un momento y pues miren para preparar el agua fresca de chucata pues ocupamos obviamente agua fresca y hay que echar las chucatas aquí y se tiene que disolver las chucatas esto tiene que esperar un tiempo porque se tienen que remojar y se tienen que diluir todo tiene que quedar como miel entonces depende no de uno al gusto y como si fuera azúcar se va echando y con el tiempo se va a empezar a derretir esta chucata ya la ve ya están limpias y voy a vean nomás ahorita con el agua se van a empezar a disolver pero como les digo ha tardado este este proceso y bueno aquí están vamos a ver cómo queda el agua fresca de chucata vean cómo está se mira aquí en el pichal agranda pues el vidrio hay unos palitos ahí después de los mismos mezquitos ya cuando se disuelvan se los voy a quitar pero vamos a ver el proceso de las del agua fresca de chucata y pues tiene que estar obviamente fresca el agua helada para que sepa más y pues aquí vamos a esperar un tiempo para que se disuelva y vamos a ver que como queda muy bien como aquí pueden observar ya las chucatas se han derretido la mayoría y quedan estas pocas vean nada más la consistencia de ahí se puede apreciar la miel vean ya falta poco para que se reeditan por completo muy bien ahí va ahí va quedando muy bien miren aquí está el agua fresca ya de chucata después de un día se revirtieron por completo yo ahorita le eché dos chucatas ahí no más como adorno aquí están están nuevas miren no están pueden ver la textura ahí que están nuevecitas entonces es agua fresca ya se se pusieron helada en el refrigerador y aquí vamos a probar la se cayó la chucata que tenía de adorno que había puesto una chucata nomás que ella de adorno pero pues no cayó que se viera más bonita esta es ahí está miren vamos a probar aquí mi mamá hacía antes mucha ahí se va a caer pues miren dicen que es muy buena para el estómago no también te muy bien puede ir para si quieren chucatas también en san pedro venden chucatas a 100 pesos el kilo el nieto de don julio el señor de la bachata pues ahí lo pueden conseguir que buena está eh nunca la había probado la verdad pues está muy buena eh así ahorita en tiempo de calor pues agrada más que es la temporada que se dan la chucata vean qué chulada eh nunca la había probado le pregunté a mi mamá cómo la hacía porque ella yo miraba antes como la tomada pero no me llamaba la atención no me gusta la chucata así que sea nueva que se aplaste y que y que pues se vea la miel no porque ya luego para mañana pasado mañana ya se ponen duras no me gusta me gusta así cortarlas y comérmelas en el mismo día o para otro día ahí está la miel mira entonces pues es muy fácil ponen a remojar las chucatas con agua hay que lavarla no y luego ya echarlas en agua limpia y yo colé porque hay unas chucatas que traen unos los mismos palitos de los mezquites ahí se pueden ver ya cuando se reediten aquí se miraban en el video más antes entonces ahí hay unos palitos todavía pero se ponen al fondo y lo colé y me dicen que no lo colaba pero pues yo pues está muy buena eh bueno muchas gracias por seguir esta página yo amo San Pedro de la Cueva saludos y bendiciones y compartan por favor para pues algún dulce como le dicen mucho el dulce del campo el chicle del campo la gomita que dan los mezquites es de mezquite tiene que ser mezquite porque si hay otro árbol que da son muy muy amargas y muy malas bueno me despido gracias